La economía nicaragüense espera cerrar el año con un crecimiento de un 4 a 4,5%. Sin embargo, habrá que esperar el comportamiento de la economía mundial, señaló el asesor económico Bayardo Arce. Recuerden que nosotros estamos insertos en la economía mundial. Nuestros principales productos se venden afuera. Estamos hablando de oro, carne, café, etc. Y depende de cómo anda el mercado para la colocación de volúmenes y de buenos precios. Por ejemplo, el café del año pasado nos dio mucho respiro. Llegamos a vender café a 260, 270 dólares quintal. Ahora se ha caído como a 180, que es mucho mejor que antes que estaba en 120. Pero bueno, son cosas que tenemos que estar viendo. Y cuando nosotros importamos, uno de los puntos críticos que ahorita el gobierno lo está soportando para mantener la economía nacional y mantener la economía de todos nosotros los nicaragüenses es el asunto del petróleo. El petróleo no para de subir. Y si tuviéramos que estar pagando el precio real de lo que vale la gasolina, el diésel, el caputano, todos estaríamos asfixiados. Entonces el gobierno está absorbiendo, como saben, el aumento. Eso lo vamos a compensar con el crecimiento económico en el presupuesto. Y permite que, por un lado, la economía no se desestabilice. Los comerciantes no pueden alegar que está más cara la gasolina, que está más cara o nada. Porque todo se ha mantenido durante todos estos meses. Arce también se refirió a los resultados de las remesas y a la migración de personas de diferentes países en busca del sueño americano. La gran migración que estamos viendo ahorita, que hay, ahorita hay en la frontera de Estados Unidos a México, más de 2 millones de personas de Haití, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Salvador, Honduras. Y ahora le sumas una cantidad de ucranianos y hasta rusos. Ah, bueno, ya no digamos mexicanos, bueno, primero que van ahí. Todo eso esperando porque le dijeron, ahora pueden entrar al sueño americano y ahora no los quieren dejar entrar. Y esa es la gran crisis que están viviendo ahí. Lo que se digo es que Nicaragua es el país que en términos proporcionales ha tenido más crecimiento de las remesas durante el año 2022. Lo que nosotros recibimos no es ni la sombra de lo que recibe aquí mismo El Salvador o Guatemala, que reciben 7.000, 8.000, 9.000 millones de dólares de remesas. O lo que recibe México, que son 30.000, 40.000 millones. No, aquí llegamos nosotros, creo que estamos viendo si nos acercamos a los 1.500, 2.000 millones este año. Noticias 12, Darlen Tellez.